Córdoba y gran parte del área productiva pampeana, está en una zona llamada subhúmeda semiárea, o sea, muy buenos suelos, muy buen ambiente, ya sea radiación, temperatura para el desarrollo de los cultivos, pero tiene una deficiencia que es la distribución de las lluvias y la cantidad de lluvias. Entonces, en gran parte de esa superficie con pocos milímetros agregados nosotros podemos generar saltos productivos muy importantes. Córdoba es un ejemplo de eso, pasamos en el año 94, había 4.000 hectáreas bajo riego y hoy estamos en las 190.000 hectáreas porque el productor entendió que es una de las pocas herramientas tecnológicas que le genera cambio en su sistema productivo, principalmente en la seguridad, que es la base de cualquier empresa agropecuaria y además en la rentabilidad porque incrementan las producciones. Lo que pasa en Córdoba se repite en San Luis y estas dos provincias principalmente con agua subterránea, en Santa Fe en menor medida, pero sí hay posibilidades de los riegos con los ríos y bueno, provincia de Buenos Aires también está creciendo mucho el riego, como salta. O sea, es un fenómeno que se va repitiendo en la zona productiva extensiva y básicamente con inversión privada. Eso sí es importante recalcar que son los productores que toman este desafío de invertir y bueno, como resultado positivo, la inversión tiene un rápido retorno. También está creciendo en su incorporación el riego por goteo enterrado, que es un sistema que está en el mundo para cultivos intensivos de hace mucho tiempo, pero a lo que es cultivos extensivos, como ser trigo, soja y maíz, fue el desafío que nos dieron las empresas en el año 2012. Bueno, hoy hay casi 10 años de instalación de esos equipos o de ese sistema de riego, podemos decir que realmente es un sistema que se adapta muy bien a los cultivos extensivos, por lo cual el universo hoy de hectáreas a incorporarse con este sistema es infinito. Los riegos de cultivo intensivos tienen alguna limitante en superficie y bueno, a nivel empresario que tengamos la posibilidad y la efectividad en el riego de estos cultivos extensivos genera por supuesto una ampliación del área muy importante y Córdoba en ese sentido medio que como que ha picado en punta, hoy ya hay más de 5.000 hectáreas bajo goteo enterrado cuando en el año 2012, las primeras 12 eran las que tuvimos en Intamanfredi. La otra incorporación tecnológica que tenemos sobre el pivot más antiguo que tenemos en la experimental del año 95, le pusimos la tecnología riego variable. ¿Qué es esta tecnología? Es que cada aspersor tiene una electroválvula que le permite variar el caudal de aplicación y eso lo hace a través del reconocimiento de la geoposición donde se encuentra. Entonces lo que hacíamos ahora sería un riego de precisión, es decir, hacemos una prescripción previa a donde debemos aplicar más o menos agua y a partir de ahí ese mapa se le ingresa al equipo y a medida que va reconociendo en su rotación va aplicando las diferentes láminas a lo largo del equipo y a lo largo del círculo.